Hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el Chavit y estamos en Rainbow Six y pues bueno los dejo con esta partidita confis, con esta partidita que pues bueno grabé ya sea bien en PC estamos jugando Rainbow Six en PC y también cabe mencionar que estoy jugando desde lo que es Nvidia GeForce Now así es que es bueno si no has visto de que se trata lo que es Nvidia GeForce Now bueno te lo voy a dejar aquí arriba ya sea bien en una tarjetita para que lo puedas ver y ver de que se trata es totalmente gratis, es una plataforma que está en la nube para que pues bueno puedas jugar tus videojuegos en una mejor calidad obviamente nada más está disponible para PC, así es de que pues bueno mis queridos confis, los dejo con esta partida que pues bueno no estuvo así como que de muchas kills porque apenas me estoy volviendo a acostumbrar obviamente a jugar en PC pero pues bueno para que vean como es la manquez, así es de que pues bueno jugador profesional de Playstation 4 de su colonia juega en PC, así es de que pues bueno mis queridos confis, los dejo con la partidita y si les gusta pues bueno ya saben ese dedo gordaco arriba con todo su cariño los invito a que se suscriban para todavía más gameplays desde PC y desde GeForce Now y pues bueno nos vemos en uno nuevo, cuídense mucho, besito en su nalga derecha yo soy el Chavit y hasta la próxima ¿Pues es donde está una bomba arriba y otra abajo? ¿O...? ¿What the fuck? ¡Ah! Es que están en bar ¿Sí no? Contenedor de riesgo biológico localizado, vayan hasta su posición ¡Sí, sí, sí! ¿Que alguien me explique? ¡Sí, sí, sí! ¿Neta? ¿Neta? ¡Nau weineta! A ver Déjame quito porque... ¡Nau weineta! 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 Vale, ya nada más queda Ya nada más queda, ya lo vio, ya lo vio Ya lo vio No, Fusina Nah, güey, el Fuse, güey He's in the kitchen Nah, ¿en serio? No, güey, no puede ser Eso es imposible, güey ¿Cómo es posible que el Fuse no lo haya matado, crack? No puede ser, güey No me la creo, güey No, güey, no Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo Vale Fuera de la zona de explosión Carga en posición Carga preparada Es que Si tan solo de aquí No puedo, no puedo creerlo, crack No puedo creerlo, crack No puedo creerlo, crack Enemigo localizado Segunda planta Me cago en todo Y aprieto la G Es de la F Solo queda un agente del equipo Obrigado León León O sea, si en serio Ni a un pinche drab le puedo dar Así me siento, chicos Para que vean más o menos Cómo es este pedo Más o menos para que vean Cómo es este pedo Así me siento El dron atacante Ha localizado el biocontenedor Reponiendo cargador ¡Suscríbete al canal! Hasta allá lo mataron ¡Victoria de los defensores Enemigos eliminados! ¿Quién entra por esa ventana? ¡Jejeje! Quita, 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 quita Dispositivo puesto Dispositivo puesto Carga remota Bueno, por aquí no creo que ya entren Porque ya se tardaron Voy a poner unos aquí Por si acaso Vale Ya se me hacía raro Ya se me hacía raro Ay, Dios Si me ha reforzado Amistad, güey Muy buena El contenedor biológico ¿The fuck? No, güey No mames ¿Es en serio? No lo puedo creer, güey En serio, güey No me la creo, crack Ah, y es que no me acomodo Todavía, chicos La verdad, güey No sé por qué tengo Esa maña Esa maña De meter el freno Al mouse, güey ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es una trampa? ¿O como por qué no reforzaron? Ah, the hall is also empty Es que, yo no, o sea, yo no sabía O yo no sé cómo está este rollo, pero Ah, there's a hole Ah, the end Ah, behind At the right Let's Ah, there Ah, there's a hole Güey, qué pedo, pero Acaba de dronear el compa, güey ¿Por qué no lo marcas, compadre? Es que no sabes Que no todos hablan el Maldito inglés Es que, ¿por qué no lo marcas, hermano? Es que, es que estás muy twinkie, güey Ah, no puede ser, güey No lo marcó, güey Es que, es que era el que lo marcara, güey No que me dijera, güey La verdad, güey Es que, es assumed Es que, es un juego What a great Comeback en los atacantes no no puede ser pues en fin pues en fin un noob un noob de playstation 4 jugando en pc si en playstation 4 no das una menos en pc compadre noob noob